¿Qué tal amigos de Zona Franca? Los saluda su amigo Antonio Gómez En esta ocasión les traigo una rutina más de espalda Tanto para hombres como para mujeres La rutina está un poquito cansada Acompáñenme a vernos Bien amigos, como primer ejercicio Vamos a realizar un jalón a la nuca Con un agarre abierto en nuestra barra El agarre va abierto Nos vamos a sentar y nos posicionamos bien derechitos Vamos a jalar hasta la altura de las orejas Y extendemos por completo Relajando nuestros dorsales Jalo y estiro Igual como siempre hay que hacer un movimiento Controlado y consecutivo Para contraer bien en la parte concéntrica Y extender totalmente Hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Por 4 vueltas Como segundo ejercicio amigos Vamos a realizar un remo En esta máquina que se llama barra T La posición es totalmente la espalda recta Las manos abiertas Las manos abiertas Y vamos a contraer Un segundo Y extendemos por completo Relajamos Un segundo Y extendemos Hay que hacer un segundo en la parte concéntrica Y extiendo totalmente Concentro Y regreso Hasta hacer Igual 4 sets De 12 a 15 repeticiones Movimiento controlado y consecutivo Uno tras otro Bien amigos Como tercer ejercicio Vamos a realizar un agarre abierto El agarre es neutro Con nuestras palmas Hacia dentro de las manos Nos agarramos muy bien Igualmente la espalda recta Extendiendo por completo Vamos a hacer una contracción Al pecho Y extiendo Igual vamos a hacer En la parte concéntrica Que es hasta abajo Entre pecho y barbilla Un segundo de contracción Y relajo por completo Un segundo Y relajo Hasta hacer 4 sets De 12 a 15 repeticiones Movimientos controlados Igualmente Bien amigos Como cuarto ejercicio Vamos a realizar Un remo con mancuerna Individual Vamos a hacer 15 de cada mano Aquí es muy importante Apoyar muy bien Tu rodilla Y muy bien Tu mano Pero sobre todo Plantar tu pie Que es tu apoyo Y tu espalda Tiene que estar recta Todo el tiempo Mirando al frente ¿Sí? Para que tu espalda Este recta Vamos a hacer Un semicírculo Adelante Jalo a la cadera Y estiro Jalo Y estiro Hago una pequeña Contracción En la parte de arriba Y estiro Todo el tiempo Mi mirada al frente Con la espalda recta Misma mecánica Para el otro lado Bien apoyado Bien apoyado Nuestro lado izquierdo Porque vamos a trabajar El derecho Viendo hacia el frente Todo el tiempo Extiendo Contraigo Extiendo Contraigo Hasta hacer De 12 a 15 repeticiones De cada mano Por 4 vueltas Bien amigos Como quinto y último ejercicio Vamos a realizar un ejercicio básico Que es para la espalda baja En hiperextensiones Muchos de nosotros lo olvidamos Pero es muy importante Para fortalecer nuestra área De las zonas lumbares Hay que posicionarnos Muy bien en el banco Los pies hasta arriba Y que te quede Como en las crestas Y le hagas Nuestro cojín Yo voy a agarrar peso Lo puedes hacer sin peso también Vamos a realizar Una hiperextensión Abajo Hasta aquí Y vamos a subir Haciendo una contracción Con los codos hacia atrás Relajo Subo Contraigo Relajo un poco Subo Contraigo Contraigo la espalda baja Igualmente Hay que hacer los movimientos Controlados Despacio Hasta realizar De 12 a 15 repeticiones Por 4 vueltas Bueno amigos Así concluimos Con nuestra rutina Del día de hoy Que fue de espalda Tanto para hombres Como para mujeres Son 5 ejercicios Yo les recomiendo Que los manejen En forma de circuito Los esperamos Hasta nuestra próxima rutina Y echenle ganas Música 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 Gracias por ver el video.